¡Hola, hola! ¿Cómo están todos el día de hoy? Yo soy Brenda, para los que son nuevos en mi canal y estoy demasiado feliz de traerles un nuevo videíto y si eres nuevo te invito a que te suscribas haciendo clic allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video también es importante que vayas y me sigas en mi Instagram que va a estar apareciendo por acá por allá siempre estoy súper, súper activa interactuamos, hablamos, les escribo, les respondo, etc. así que es bien importante que vayan y me sigan por allá es completamente gratis y no les cuesta nada aparte de que por allá estoy demasiado activa siempre en esta oportunidad vamos a estar hablando uno de los temas que a ustedes más les gusta ¡Dios mío! me llenan los mensajes, me llenan el correo electrónico de negocios y todo de que quieren que les hable sobre esto que cómo pueden hacer entonces en esta oportunidad les voy a traer tres páginas que se están volviendo súper populares para Sugar Baby además que les quería decir que si quieren que haga un respondiendo preguntas sobre ese tema yo no soy Sugar Baby ni nada por el estilo pero como que me gusta bastante investigar me gusta bastante o sea, como que me llama mucho la atención ese mundo porque el mundo está cambiando entonces me parece súper interesante y si quieren que yo les traiga más videos de ese tema solamente tienen que dejármelo saber allá abajito y con muchísimo gusto lo voy a estar haciendo pero tienen que comentar en serio porque cuando no comentan yo no siento que les interesa entonces si comentan y a ustedes en serio les interesa yo voy a seguir haciendo mis hallazgos interesados sin más nada que decir comencemos con este video aquí no estamos para juzgar a nadie si usted quiere ser una Sugar Baby váyese a una Sugar Baby si usted no quiere ser una Sugar Baby no lo sea si a usted no le gusta esto no lo haga aquí no somos jueces ni tenemos por qué andar juzgando a los demás por favor para comenzar vamos a hablar de una de las páginas más famosas actualmente y sí OnlyFans OnlyFans es prácticamente como un Netflix para adultos sí como un Netflix porque pagas una suscripción mensual o sea depende del precio que esa chica o ese chico porque también hay hombres le pongan a su contenido si yo considero que tú tienes que pagarme 15 dólares mensuales usted ve si los paga o si no los paga pero si quiere consumir ese contenido mensual usted paga sus 15 dólares así como usted paga Netflix como paga Spotify como paga Amazon Prime etcétera o sea así como pagas por otros servicios pagas por este pagas mensualmente una suscripción y puedes ver el contenido que suba esa persona por un mes si es verdad que esta página vende contenido exclusivo no solamente contenido explícito porque cuando tú le dices a alguien exclusivo piensa una que es contenido explícito pero se dio a conocer por vender contenido explícito o sea mostrando aquí, mostrando allá, mostrando ajá obviamente hay mujeres en esta plataforma que no tienen la necesidad de mostrar tanto muestran muy poco muestran una foto que yo subiría a mi Instagram sin ningún problema ellas la muestran ahí y les pagan por mostrarse comercializan su contenido también tienes listas en páginas como Amazon como Ebay como Sephora y tus seguidores o tus patrocinantes deciden si quieren darte algún regalito extra se sabe que el contenido de OnlyFans es solamente de OnlyFans pero amigos, teniendo sinceros todos sabemos hacer screenshots en el teléfono dar captura de pantalla y ya entonces si tu contenido se difunde o no va a depender más del tipo de gente que consuma tu contenido y lo puedan pasar a otras plataformas que del tipo de contenido que hagas o sea siempre va a haber alguien que por hacérsela de cool por querer mostrárselo a sus amigos va a llegar y simplemente va a tomar captura de pantalla lo va a enviar y todo el mundo va a estar viendo tus cositas en internet si eso no te preocupa ni te molesta OnlyFans es para ti aparte de que yo siento que la gente que en serio hace OnlyFans es gente muy segura de sí misma porque no debe ser fácil exponerse a comentarios a críticas y aparte exponer tu cuerpo tu privacidad por completo siempre hay seguidores que van a destacar estos son seguidores que cada vez te van a hacer más regalos a los que les encanta lo que ven les encanta tu contenido les encanta lo que estás haciendo y esos seguidores son potenciales sugar daddy que luego te van a ir mandando más regalos te van a ayudar a pagar tus cuentas la segunda página de la que les quería hablar es Fiverr Fiverr Bieber me siento como diciendo Justin Bieber Justin Bieber cuando digo esto Fiverr por acá se los voy a dejar o sea que va el inglés esta básicamente es como tú puedes hacer todo tipo de trabajo puedes hacer reacción de textos puedes hacer traducciones si sabes hablar inglés y español puedes hacer contenido para marcas etcétera o sea está bien cool pero también tiene una parte de retos teoría las mujeres que se meten en este tipo de páginas comienzan haciendo videos de explotar bombas incluso hay propuestas tipo te lanzas un gas y lo grabas y por eso te pago 5 dólares etcétera son cosas así bien grandes bien raras agarran unos grillos muertos que consigas por ahí o aplasta bombas con tus nalgas etcétera así cosas así bien raritas ahora que me pongo a pensarlo pero te generan dinero te pagan 5 te pagan 10 dólares por cada uno de estos retos 3, 4, 5 dólares la página si no me equivoco paga los 15 de cada mes entonces los 15 de cada mes el dinero que tengas acumulado te lo pagan en plataformas como Paypal además que obviamente salen personas que te dicen como que mira quiero que me vendas una foto tuya desnuda incluso vendes videos bailando pero bailando cosas normales videos que tú subirías a tus redes sociales y los puedes vender por allí entonces sinceramente no los juzgo tampoco quien quiera quien pueda quien tenga tiempo se puede meter en esta plataforma y puede aceptar solamente los retos normales que no impliquen nada sexual si no es lo que quieres por allá además también puedes comenzar a conocer hombres que les gusten este tipo de cosas y pagar por este tipo de cosas y puedes hacerte algún dinerito la próxima página de la que voy a hablar se llama King Girl como así se llama o sea por acá se las voy a poner le permite es una página que te permite montar tus fotos y que la gente las compre no son solamente fotos pueden ser una foto de tu ciudad whatever la gente las compra mira por esto te doy 20 dólares ok dame mis 20 dólares por mi foto pero esta página se ha hecho súper popular porque la mayoría de las cosas que se ven dentro de ellas son fotos de los pies ya saben que hay un fetiche enorme por los pies y los hombres pagan cantidades importantes por ver fotos de los pies de las mujeres les gustan los pies de las mujeres esta página lo que te permite es que tú montes tu foto y otro la compre o que por una foto ya él sepa que le gusten tus pies y comience a pagarte por tus pies y tengan como un trato más personal entonces básicamente para eso es para lo que se está utilizando últimamente esta plataforma no les voy a decir como que ay sí se utiliza para un montón de cosas súper importantes no se utiliza para comercializar fotos de los pies vamos a entrar un poquito en este tema de las fotos de los pies porque a mí fue algo que me llamó muchísimo la atención me parece algo súper loco que alguien esté dispuesto a pagar 200, 300, 500 dólares por una foto de los pies y me puse a hacer mis investigaciones de cómo las mujeres comercializan esas fotos la verdad es que la forma más fácil de hacerlo es en Instagram creas una página que tenga o sea obviamente que se llamen algo relacionado con pies te tomas fóticos de tus pies le pones un marca de agua bien grandote no le pongan marca de agua chiquitos porque los recortan un marca de agua bien grandote colocan los hashtag y van a comenzar a llegarte hombres interesados en pagarte mucho dinero o poquito otros que quieren aprovecharse de ti te pidan la foto y después te pagan nunca acepten eso o mitad y mitad o primero te pagan y después les envías la foto y van a llegar un montón de hombres a quererte comprar las fóticos de tus pies si les gustan claro pero para los gustos los colores ya quiero resaltar que este video lo estoy haciendo para las mujeres que están interesadas en esto no es que yo les estoy diciendo como que miran vayan y pónganse a vender fotos de sus pies o vayan y abran si no de mis fans no si usted quiere si usted le gusta está viendo este video ok o si al contrario es como yo que solamente le genera demasiada curiosidad y que le da igual porque la foto que se está comercializando lo que se está haciendo no es tu foto entonces cada quien puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana bueno bien que estén viendo este video pero no quiero que piensen como que yo las estoy mandando que hagan esto por último quería decirles que vi un video en tiktok de una chica hablando sobre ganar dinero en tinder no sé si ustedes quieren que yo intente hacer esto o si quieren que me cree una página de pies por una semana y haga un experimento a ver que tal me va a mi obviamente no publicaría fotos de mis pies porque me sentiría demasiado rara pero podría buscar fotos de pies en internet y montarlos a ver si logro engañar gente obviamente tampoco les quitaría su dinero no sé si les gusta que haga ese tipo de experimentos pero si comentan full y comparten muchísimo este video voy a estar abriendo una sección importante en el canal donde vamos a estar haciendo todo este tipo de mitos y todo este tipo de páginas descubriéndolas haciendo experimentos y todo lo demás porque en serio me parece algo súper interesante y bueno nada no se olviden de suscribirse compartirlo darle muchos deditos arriba seguirme en mi instagram y en mi tiktok que aún estará apareciendo por acá los amo con todo mi corazón y nos vemos en un próximo video bye